hoy sabremos qué tan rentable es el machucho de ají nuestra maestra en el día de hoy es flor robero que necesitamos para hacer el machucho de ají ají topito ají picante cebolla ajo tomate sazonador achiote aceite y sal cuál es el primer paso en la preparación de este plato vamos a cocinar el ají para poner a cocinar el ají tenemos que sacarle toda la semilla es importantísimo sacar bien la semilla flor porque aparte de que no es tan agradable encontrarla dentro del plato cuando ya está servido causa daño a la salud sí claro entonces hay que tener muy en cuenta esto que antes de poner a cocinar el ají tenemos que sacarle bien la semilla y luego lavarlo para la gente que siempre pregunta a ver el ají poquito es picante o es dulce es dulce pero flor se le va a agregar un poquito de ají picante que viene siendo el ají chivato acá de la región caribe colombiana el que no encuentra el ají topito puede reemplazarlo con qué tipo de ají y el ají que estamos utilizando de base es el ají dulce ají criollo pero si no encontramos este ají topito podemos utilizar ají pimentón lo importante que sea dulce aunque como decía ever también le vamos a dar un toquecito de picante con el ají chivato bueno terminamos de sacarle la semilla del ají dulce ahora vamos a lavarlo para ponerlo a hervir mientras tú vas lavando yo voy atizando el fuego bueno vamos a poner a cocinar el ají le agregamos agua le vamos a agregar agua hasta que cubra el ají le vamos a agregar un poquito de sal vamos a llevarlo al fogón el objetivo al poner el ají al fogón es que se ablande verdad si quede el ají blandito la recomendación fuego alto fuego medio o fuego bajo fuego alto para que se cocine rápido mientras el ají se ablanda flor como acabas de decir que podemos vamos a aplicar el resto de la verdura para ir adelantando para el machucho yo me quedo acá metiendo la candela para que se van a hablar exacto bueno aquí vamos a aplicar la cebolla y el tomate lo vamos a aplicar en una forma bien menudita ya está blandito el ají ya bota el sollejo vamos a bajarlo entonces ya lo vamos a bajar bueno vamos a ir escurriendo el ají lo vamos a echar en una porcelana grande para que se enfríe rápido para entonces así sacarle el sollejo este sollejito es importante quitárselo porque hay gente a la que le hace daño o sea que no le cae bien cuando cuando come ají con este sollejito sí porque afecta el colo en la vesícula entonces lo sacamos mejor agregamos ajo machacado ahora vamos a picar el ají chibato para también agregárselo aquí mientras se nos reposa el ají dulce para quitarle el sollejo agregamos el ajo y ahora vamos a picar el ají chibato para también agregárselo aquí a esta mezcla el ají picante sí el ají picante vamos a picar el ají chibato yo a esto sí le tengo miedo de verito qué hacemos entonces porque esto sí pica en las manos y no se lo pasa en todo el cuerpo vea entonces yo voy a utilizar una bolsita la tenía aquí va a manipularla sí se la llevó la brisa se la llevó la brisa flor es importante ese detalle porque de pronto las personas que están emprendiendo y van a hacer esta preparación de repente usan ají picante no necesariamente el ají chibato pero también hay que tener cuidado al manipularlo lo menos que hay personas que son muy alérgica yo manipulo esto así sin protección y estoy con rasqueña llorando paso todo el día llorando bueno agregamos el ají picante y vamos a quitarle el sollejo al ají dulce aquí con la puntita de la cuchara vamos tratando de sacar el sollejito o sea separar la pulpita que trae el ají que trae la gente del pellejito que es el que queremos sacar sacarse porque este pellejo hace daño y tratamos que el ají quede enterito y vamos sacando de ese pellejito y es el que molesta la salud es algo bien trabajado pero tenemos que hacerlo yo creo que aquí vale que yo meta las manos también claro para ayudar y nos ayudamos con una cuchara en la punta de la cuchara intenta de raspar aquí la pulpa también una forma el trabajo duro está en esta preparación estás aquí en el sollejito a los ají en sacar el sollejos así que si a usted le va a vender más chuchos ojo con quejarse del precio porque imagínese usted quitarle el ajícito aquí no hay como para esa cantidad de gente pero donde a usted le toca hacer más chuchos para 1500 personas la cuestión está malo imagínate vamos a ir machacando que ya le hemos sacado el sollejo importante que al momento de machucar el ají de triturarlo sea en un recipiente que resista no lo vayan a hacer en una totuma como ha hecho un poco gente por ahí entonces la totuma no vuelven nada la esponda se le responde no se me ha olvidado esa palabra espondada un caldero como este porque es resistente si al machucar el ají lo que buscamos es que quede como una pasta una pasta a la que usted le pueda meter el tolete yuca flor y comérselo con la sabrosura del mundo que nos caracteriza si vemos que se va filtrando algún sollejo de ají lo podemos ir sacando de verdad que tengo la tengo la inquietud de cómo hace la gente que quiere preparar esto para 200 personas personas sí porque de pronto existe la persona que quiera emprender un restaurante con este tipo de comidas y de repente el machuccio no puede faltar cómo hace para triturar 100 libras de ají bueno y ahí tendríamos que utilizar una picadora y luego colar lo que es que ya el machuccio nos va a quedar como una pasta más lisita más cremosa más cremosa ya el ají quedó triturado sí ahora vamos a agregar aceite sazonador color y sal a esto que tenemos acá a la cebolla a la cebolla que tenemos picado con el ají picado sí para ponerlo al fogón ya tenemos acá el ají machucado entonces vamos a colocar la salsa al fogón ya esta salsa está lista para agregar el ají explícanos cuál es el punto indicado para agregarse cuando ya se ha deshidratado toda la cebolla el tomate toda la verdura que le agregamos al machuccio se ve transparente la cebolla que es una de las señales sí que se ha secado todo el aceite el agua que bota la verdura bueno aquí lo que tenemos que esperar es que coja el sabor de los condimentos del ají aproximadamente unos tres minutos tres minutos o sea que eso ya está ya está vamos a servir en este caso vamos a acompañar al machuccio flor con yuca y suero costeño este es el matrimonio cuando se refiere a un menú como el machuccio costeño ¿cuánto fue la inversión inicial? la inversión inicial fue de 50 mil pesos hicimos 20 platos vendidos en 5 mil pesos nos da un total de 100 mil pesos a esto le restamos la inversión inicial y nos queda una ganancia de 50 mil pesos o sea flor que el machuccio nos deja una ganancia aproximada al 100% sobre la inversión inicial así es o sea que nos da mitad por mitad como decimos acá mitad por mitad recomendaciones flor bueno que utilicemos el ají dulce y si le queremos dar ese toquecito picante a las personas que les guste con ese picante pues usamos el ají chivato ají picante otra recomendación quitarle el sollejito ojo porque eso da dolor de estómago a la gente que no está acostumbrada a este tipo de comida dios les bendiga a todos vamos a aprovechar estas ideas miren una idea más que nos aporta flor sencilla con ingredientes que no cuestan tanto para aquellos que no tienen mucho capital no que no empezado a vender porque no tengo con que esta es una receta de bajo costo donde usted puede empezar y después va evolucionando y añadiendo nuevos productos nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.